Bien, estamos en Florivelo Acosta y Félix Zucamet, esta es la calle donde se encuentra esta garita que de acuerdo a lo que estamos viendo y como podemos observar, se ha salido directamente el viento, el arrancado del piso, el fuerte viento la ha tirado y a través de esto se han roto algunos de los vidrios de las mamparas que son las protecciones para la gente que viene aquí a tomar el colectivo, esto como les decía, avenida Félix Zucamet y Florivelo Acosta, acá estamos viendo a la gente que está trabajando intensamente para tratar de sacar esta garita para poder llevar la reparación y poderla instalar en los próximos días, como verán ha sido muy, pero muy fuerte el viento señor, que nos puede decir, ha visto alguna vez que se haya, el viento ha llevado una garita así No, nunca, nunca, es la primera vez, la verdad que es la primera vez, demasiado viento ahí, es la primera vez creo que se nos ha caído Ahora, ¿cómo podemos decir que salió entera? Sí, salió todo entero, se movió la base, se movió todo, se salió entero ¿Y ahora la llevan a reparación? Sí, sí, entre los vidrios también, hoy no, por supuesto, pero... Hubo un par de vidrios que se salvaron Sí, un par de vidrios, pero el resto se rompió todo Bueno, el viento no los deja trabajar tampoco Sí, la verdad que está complicado, pero bueno, lo vamos a sacar